Yo fui electa el año 2020-2021 por medio de una pequeña celebración en la Junta Parroquial debido a las medidas de seguridad del COVID. En este año, debido a lo ya mencionado con el COVID y todas las restricciones que tenemos, tenemos nuestra Feria Ganadera, que es el atractivo con el que más gente atrae a la parroquia, se va a realizar los días 26, 27 y 28 del mes de agosto. Así que te quedan cordialmente invitados a visitar nuestra hermosa parroquia. En esta mañana vamos a realizar la sesión solemne de celebración del número 54 aniversario de parroquialización. Queremos a inicios del año lectivo con la ayuda de la alcaldía, incentivar a los niños, a los que tengan mejores promedios, para que sigan estudiando y sigan esforzándose y dando lo mejor en su año lectivo. Algunas personas de la parroquia estaban solicitando al alcalde hacer una pista de bicicletas para que los niños puedan disfrutar, ya que aquí en la parroquia no contamos con muchos atractivos para los niños y el parque se encuentra un poco en mal estado ya que la gente no lo ha cuidado. Y algunas de las personas querían solicitar al alcalde que pueda autorizar para construir aquí en la parroquia. Bueno, es un proyecto recién planteado, entonces nos tocaría ver la manera y las instituciones que quieran apoyar para que la parroquia crezca y los niños se incentiven. Queríamos, como todos los años, dar a los adultos mayores, a los niños, fundas de caramelo, hacer un pequeño programa, si la situación lo permite, para que no se pierda ese espíritu navideño. Ahí dándole con lo que se puede, ya que no está permitido hacer muchas cosas, pero la parroquia siempre apoyando a todas las decisiones que tomamos y el pueblo ayuda, el pueblo está de acuerdo con las decisiones. Sí, son todos muy amables, todos siempre apoyando. El señor alcalde mismo, contamos con todo su apoyo con respecto en la parroquia a todas las decisiones que se han tomado. Sigamos siendo esa parroquia unida, que sigamos ayudando a que la parroquia crezca para que la gente de más lugares nos conozca, conozca nuestra ganadería, conozca nuestra cultura. Y bueno, muchas gracias. Gracias.